Vamos a cambiar de tema porque Paola Rojas y varios en Televisa están con el alma en un hilo Jesús porque Noticieros Televisa se derrumba a pedazos, se les calla el changarro a pedazos a partir de que Loret de Mola salió y otros tantos buenos periodistas salieron de Noticieros Televisa la audiencia ha ido bajando, bajando, bajando y esto de alguna manera también es por eso que a hoy le ha afectado tanto y tiene muy poco rating porque es importante porque en la mañana lo único que llevan por detrás son los noticieros o sea no hay novelas, no hay nada más estamos hablando que el público se está construyendo en ese momento en la mañana y entonces tanto el noticiero de Paola Rojas como también el noticiero de Daniel Iturbide no están dando buenos números y pues entonces en Noticieros Televisa creo que tendrán que ajustarse tendrán que hacer cambios veamos porque en el caso de Pamela Cerdeira que empieza a su nueva etapa en la nueva temporada de Pisa y Corre pues ahí tiene una oportunidad es que como que faltan hombres, no quiero ser machista, no me malinterpreten pero si nos vamos, el primer noticiero sale Daniel Iturbide el segundo noticiero sale Paola Rojas el noticiero de la noche sale Denise Merker como que falta la imagen en alguno de ellos en alguno, por ejemplo, en Pisa y Corre van a ser pareja hay un hombre y una mujer Pamela con un hombre ok, y los nuevos conductores ajá, y ya ves que el que les metía un serio problema en audiencia era Nacho pero ya se va ajá, entonces pues tal vez la diversidad y el ver a una pareja tal vez sería bueno ¿no? el ver a dos, una mujer y un hombre sería padrísimo es que con Daniel sale, sale un, hay otro periodista no me acuerdo cómo se llama ahorita pero ajá pero no tiene la fuerza que tiene Carlos Dorote Mora de hecho yo lo conocí ahí hace poquito ajá pues en Televisa, Televisa, Noticieros Televisa están teniendo este problema audiencia, la audiencia es un problema para ellos y pues tendrán que hacer cambios yo pienso que corrieron gente para ahorrarse estos sueldos estratosféricos enormes o sea, no, yo creo que la nómina de 6 o 7 conductores de ahora se cubre lo que cobraba Lórez de Mola y creo que me fui muy bajito, eh o sea, Lórez de Mola sí ganaba unas cantidades enormes oye, lo que me estaban contando el otro día es que esa famosa palabra de chayote pues se sigue utilizando, eh o sea, que hay varios periodistas de noticias que reciben de manera constante regalos que si tu bolsita, pero que si tu relojito pero que si tu pulserita y pues yo pienso que estás hablando regalos de parte del gobierno ajá y yo pienso que eso al final del día te compromete, ¿no? pues si, como le vas a hablar, como le vas a sacar algún, algún este como se dice, un muerto en el armario alguien que te acaba de regalar un carrito un un relojito, ¿no? que por cierto también, este me estaban contando, yo no sabía ¿tú te acuerdas que hace como unas dos, tres semanas se decía o más que Pati Chapoy estaba metiendo su cucharita en el heraldo y que había pedido la cabeza de la expareja del Inet Puente y que aquí dijimos pero como por, ¿no? o sea, ¿cómo, por qué? ¿qué tiene que ver Pati Chapoy con el heraldo? pues ya me contaron ya me contaron que la gente del heraldo digital la gente de fórmula digital y la gente de azteca digital les pagan los mismos que son primitos son socios entonces es una empresa digital que tiene unión a esas tres televisoras y ahí todo cobra sentido porque Pati Chapoy habló y dijo quiero que corran a Peranganito y le hicieron caso, ¿no? no, creo que no lo han corrido, ¿no? hasta donde me querían corrieron a la mujer ajá, como siempre machismo pero al caballero no lo han corrido hasta donde yo sé pero ahí está la razón ahí ya les completamos la historia ahí está el meollo del asunto dice Brian Brian Hola Alexi producer una pregunta es cierto que Joana Benedek regresa este 2021 a Televisa y también sabes que fue de Raquel Olmedo y Úrsula Prats y si van a volver a la televisión pues Úrsula Prats la última vez que regresó fue porque o sea según lo que nos han contado Úrsula Prats la han corrido de Televisa por agresiva con sus propias compañeras la última vez tuvo también un conflicto si no me equivoco con Ana Martín lo contamos hace poco en las anécdotas la sopa inéditas ajá que se aventaron la sopa un espagueti ahí y que se dijeron cosas horribles y ahí fue donde Úrsula Prats le vuelven a cerrar la puerta creo entonces creo que por su carácter ha sido complicado la otra persona a Raquel Olmedo pues trabajó en Pasión y Poder pero supongo que está un poco cansada ya también llega un momento en el que han hecho tanto tantas novelas que se cansan y Joana Benedek y Joana Benedek lo desconozco sé que regresa Emilio La Rosa sé que una de sus consentidas era Joana probablemente Joana Benedek lo que se ha sabido de ella es lo que ha publicado en sus redes como mucho espiritismo muchas cosas así muy espiritual no espiritismo porque se ve como espiritual espiritual ajá que si las como que da ayudas como que trabaja en esto y las hizo que guapa muy guapa igualita pues no igualita porque ya ha pasado muchos años pero pues sigue siendo hermosa sigue siendo un mujerón venga dice Daniel Esteban si a Úrsula Prats la última vez que la vimos fue en el triunfo del amor en el 2010 hace 11 años ya se descubrió al asesino de Olga dice Josimar si al ratito ahorita lo vamos a platicar que le den Red Bull con Coca-Cola Paquita dice Charlie Mapachito y a otros que bueno no saben que la vida está caminando y ellos siguen dormidos ¿no? si mira Ana García nos dice que nos mandó estrellitas que no leí su comentario que la lea porfa ahorita busco Ana saludos hasta Monterrey ay busco las estrellitas aguántame el encargado de las estrellitas es el Alex ahí reclamenle al pero es que Facebook que está bien ay no bien quién sabe cómo mira dice Erick entre lobos que Silvia Navarro podría regresar a Televisa tras el fracaso de la suerte de Loli ¿qué les parece? recuerden que ella dijo que no le gustaría tener que no le gusta tener contratos de exclusividad pues es un rumor ¿no? pues sí ya es lo mismo pasó con Lucero ¿no? que se fue a Telemundo hizo el artista o cómo se llamaba este reality sí sí algo así y luego ya se regresó bueno ahorita no tiene televisora pero pues ahí ha estado en Televisa en algunas cosas exacto ¿qué pasó con Mariana Prats? Prats dice Fernando Nájer hablando de mujeres apellidadas Prats pues estuvo casada con Marcelo Ebrard es pintora y nada más ¿no? de ahí en fuera ya no se sabe nada de ella por lo menos como que se retiró de la actuación ¿no? sí ahí no encuentro las estrellas ah ya ya la encontré mira aquí está dice feliz día de San Valentín por adelantado Alex, Jesús y Franduleros pasen lo bonito corazones y mucho amor desde Monterrey Nuevo León Ana García nos envía 50 estrellas muchas gracias Ana feliz San Valentín también para ti oye aquí en San Valentín aseguran que va a caer nieve este domingo así que si están en Juárez o alrededores a cubrirse porque ahí viene la nieve según dicen ahí viene la nieve